Qué rico saludarnos a todos ustedes. Tres minutos de Dígale a Dios en este día. En aquel tiempo un fariseo le preguntó a Jesús, ¿Cuándo iba a llegar al reino de Dios? Jesús le contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mira, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearan vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Y si le dicen que está aquí o está allí, no vayas detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios. Qué hermosa invitación y aclaración nos hace el texto de hoy. Quiero enfocarme en dos momentos centrales. Primero de ellos, El reino de Dios es la presencia de Dios en mi vida. Es dejar obrar a Dios en mí. Es dejarlo actuar en mi conciencia, en mis pensamientos, en mis decisiones, que Él me acompañe. El reino de Dios es mantener relaciones sanas con el próximo, con mi hermano. Si ofendo a mi hermano, le pido perdón. Si fallo, reconozca que falló. Si dijiste algo que no debiste haber dicho, reconocelo. El reino de Dios, lo dice el mismo texto, está dentro de nosotros. La mayoría de las situaciones que nosotros a veces vivimos, pensamos que el reino de Dios es cosa rara. No, es la vida de Dios en mí. Es el actuar, moverme, orar, compartir, vivir. Y vivir siendo conscientes que Dios está conmigo, que Él no me abandona. El reino de Dios es la vida que Él quiere que vivamos. ¿Acaso se nos ha olvidado cuando nos dice en otra parte del Evangelio, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia? Qué hermoso texto. Por eso, hablar del reino de los cielos, hablar del reino de Dios, es hablar de la vida que Dios quiere que yo viva. Lo segundo que quiero resaltar de este día, es que hoy en día está muy de moda hablar del fin del mundo. Ya viene Dios. Esto se va a acabar. Esta epidemia es ya el anuncio, el fin de la realidad. Todos nos vamos a ir. Y queremos ver que porque ya vienen las plagas, las enfermedades y no sé qué cosas, y vemos el mundo como un cataclismo, que vendrá definitivamente a este mundo y hará historia y acabará con todos. Y la verdad, el texto de hoy es bien claro. Dios no reina ni termina así, haciendo las obras. No lo dice el texto, vendrá en silencio. Vendrá el día y la hora que menos lo pensemos. Me parece que esta forma de pensar y de imaginarnos las cosas tan terroríficas no son del reino de Dios. No son actitudes de Dios, de estar llenando a las personas de miedo, de pánico, de susto, amenazándolos que todo es para el infierno, que todo es el fin. No, espera, el reino de Dios llega de una manera diferente. E incluso me encanta cómo lo presenta el texto. Llega en silencio, llega en silencio. Qué hermoso es ver. Ver cómo Dios se manifiesta en esas actitudes que a veces ni siquiera alcanzamos a pensar, que son las más sencillas. E incluso nos lo dice si alguien te dice, está aquí o está allí, no salgas corriendo detrás, porque no es así. Y eso es lo que hoy está haciendo mucha gente. Está saliendo y corriendo detrás sin saber para dónde. El reino de Dios llegará en silencio y no de una manera cataclófica, una manera terrible, espantosa y horrible. No, el reino de Dios es dejarlo a él actuar en nosotros. Déjalo actuar en tu vida, en tu corazón. Ey, ánimo. Dios está con nosotros y ese reino de Dios ya lo tienes dentro de ti. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.